Buenos días a todo el mundo. Estamos en Canadá. Hemos ido a Canadá en una. Mira, ¿no me crees? Esto es Canadá. Ahí están las montañas, ahí están los osos. Bueno, no es Canadá, es India, obviamente. Pero la verdad es que ayer no pude grabar más por tres razones. Cogimos el autobús a las 6 de la tarde, con unos asientos donde cabían por ejemplo 5 personas, había 8. Después tenía diarrea y estuve vomitando por la ventana del autobús. Así que no hay manera de grabar en esos momentos. No me podía encontrar peor, no podía ser peor la situación. 10 horas de trayecto con diarrea y vómitos, más curvas, todo curvas. Porque creo que son 100 kilómetros pero tardas 10 horas. Cágate. El nombre de este lugar se llama Bashish, Bashish, o algo así. Está dominado por los extranjeros este lugar. Si no, no pondrían aquí cosas de Point Finger at Polluter. Mira, si alguien me ensucia, señáralo con el dedo. Sí. Y también había uno, si tu novio ensucia, déjalo. Nunca dirán eso en India, nunca en la vida. Y más porque son matrimonios de conveniencia. Área de meditación. ¡Ojito! Qué bonitas las cadenas estas, ¿no? Sí, de madera. Como la mujer del pueblo, limpiando en la fuente del río. Mira con tu dinero. Vamos a coger un poco, ¿no? Mira qué templo han hecho aquí. Templo turístico. Una de las cosas graciosas que hay es que, por ejemplo, los indios visten normal jeans y camisa, por decir algo. Pero son todos los extranjeros los que van vistiendo como si fueran aquí, pues yo qué sé, payasos, por ejemplo. Van vistiendo como, no sé, ropa turística, ¿vale? Aquí tenemos unas plantitas sospechosas, como podéis ver. Pero es ham. No es marihuana, creo. Pero hay un montón. Está lleno. Aquí estamos en los baños públicos, que son aguas termales, ¿vale? Es gratuitos, un templo. Primero te bañas aquí. El agua está como los 60 grados. Te bañas primero aquí, donde están estos niños jugando. Los tengo que tapar, porque no sé si es ordenación infantil o algo. Y luego vas a este lado y te bañas en este baño. Vale, intento no sacar a nadie. Se tiene que bañar en calzoncillas en esta zona y se siente bastante bien. No hace falta baños en este pueblo. No hace falta que la gente tenga duchas, porque puedes venir hasta aquí por la mañana, desde las cinco de la mañana hasta las nueve de la noche. Y ahora mismo está lloviendo y nos estamos bañando. Nos está de lujo. Fuera una temperatura de unos 20 grados. Y aquí, pues con el agua 60, está bien. Pues aquí tenemos el baño. Está cool, que no. Que podéis bañar. Mira a toda esta gente bañándose por ahí atrás o sacando fotos. Y yo estoy aquí cosándolo. Ayer con sol no me pude entrar. Está demasiado caliente. Hoy está bueno. Pues aquí está el templo con piscinas. Ahí arriba, mirad la vista. Este es un oasis en la India en estos momentos. Un frío exterior increíble y una temperatura genial. Vamos a preparar un poco de chicken masala. Ahí hemos cortado todos los ingredientes. Ahí en la alfombra, sí. Aquí, como veis. Y ahora vamos a hervirlo en una olla con agua del río.